Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jennifer, bienvenidos a Directos de Literatura No sé si voy a estar solica, pero ya me ha pasado de todo Que sí, que estoy dentro Bueno, yo ahora sí que me veo En fin, voy a avisar que estoy dentro Un momento en Twitter Y ahora os explico qué hacemos hoy Bueno No os vais a creer lo que me ha pasado Primero me he metido a retransmitir en el enlace para la sesión de mañana con Laura Huerga Editora de Ratchberg Con lo cual el enlace que he pasado ya no sirve Porque lo he tenido que eliminar y lo tengo que pasar Pero bueno, os doy la bienvenida al canal Hoy os vengo a hacer una reseña en directo, es participativa Espero que alguien se pueda conectar Yo es que hago tantos días en directos y todo el mundo está acostumbrado a los jueves Y yo creo que cuando lo hago otro día La gente no se entera Mañana vuelve el juego de editoras con Laura Huerga de Ratchberg Rayo Verde Como digo, el enlace que he pasado ya no sirve porque lo he usado para entrar aquí ahora Y bueno, me he hecho un lío Y encima he empezado a hablar, a darle el paliqueo y estaba sin darle a transmitir en brigo Bueno, como sabéis, este mes hemos hecho la lectura conjunta de un montón de migajas De Elena Gorojova, de la autora rusa Elena Gorojova Que edita Gatopar de Ediciones y que es una traducción del inglés de Carlas Andreu Yo quería hacer el experimento de una reseña en vivo Y que si hay alguien de las personas que lo han leído o lo están leyendo Porque sinceramente, como siempre que he organizado un club de lectura No pasa nada si no has acabado el libro Puedes venir y cada uno, cada una que lo lea a su ritmo Y además en este caso es como súper interesante Porque podemos hablar de la Unión Soviética, del diario y de la vida Porque grandes spoilers no va a haber Tengo que decir primero aclarar una cosa Que yo soy de meter mucho la gamba Yo dije en algún lado, no sé si en algún vídeo o en las redes sociales Que Elena Gorojova estaba muerta, no está muerta Lo que pasa es que hay otra Elena Gorojova que se murió en 2014 Que también creo que nace en San Petersburgo y que era pintora Esta está viva y es profe de inglés, no tiene nada que ver con la pintura Hola Belinda, bienvenida Belinda ha estado conmigo en la lectura conjunta Creo que está a punto de acabarlo He tenido que mirar dos veces si era hoy Bueno, es que sinceramente hace como 5 minutos estaba retransmitiendo en otro sitio O sea, me he liado pero partísimo Vuelvo a decir, luego cuando acabe este vídeo paso el enlace bueno para mañana Porque de verdad que hemos metido la pata muchísimo hoy En fin Os cuento Elena Gorojova nace en los años 50 Y en estos diarios empieza con la historia de su madre De cuando su madre es pequeña brevemente De como su madre conoce a su primer marido Tiene a su primera hija Luego conoce al padre de la autora Y luego nace la autora Y acaba aproximadamente en los años 80 En el 79 Que es cuando ella abandona la URSS O en el 80 Y hay un pequeño epílogo sobre lo que pasa después Este libro tiene una segunda parte Que no se ha traducido Que se llama Rashan Tattoo Que yo creo que voy a intentar Podría tener como una estampa Dejarlo aquí y no estar así Pero bueno, lo iré enseñando Tiene una segunda parte Que creo que voy a intentar conseguirla en inglés En algún momento para leerla Pero hace poco me enteré Que también lo dice al final en los agradecimientos Que tampoco he descubierto yo Roma Que Elena Gorojova Escribió este libro Porque asistió a un curso con Fran Macur El autor de las cenizas de Ángela Y dijo pues voy a escribir mi historia Y yo me he quedado como muy flipada Porque a mí esto no me va a pasar en la vida Tendría que ir a un curso A ver si me inspiro Y yo que sé Escribo un super bestseller No sé si hay por aquí Alguien que ha leído Las cenizas de Ángela Yo lo he leído hace muchísimos años Recuerdo que me gustó Y que era bastante dramático Pero me dio la sensación De que estaba más novelado Que este Este es un diario al uso Le he visto una crítica Que estoy parcialmente de acuerdo Porque a mí La verdad es que las biografías Me gustan bastante Sobre todo me gustan En diarios Ya se sabe que las autobiografías Siempre la gente pone un poco más De embellecimiento Pero si son por ejemplo Diarios de una época O biografías relacionadas Con un evento histórico O una carrera de un artista Que me interesa muchísimo Me encantan Y es verdad Que hay enbellecimiento Y es verdad Que las hay mejor Y peores Y he visto la crítica Que decían Que bueno Que no les parecía Como gran cosa Lo que ella venía A contar En este libro A mí me ha fascinado Me parece magistral Me parece súper precioso Es muy tierno Muy accesible A mí me ha enganchado mucho Son capítulos cortos Que a veces liga Un recuerdo con otro Cosas de la vida cotidiana Con cosas que luego pasan Después en su vida Y sí que me ha parecido Muy importante Lo que explica esta autora Porque al fin y al cabo La Unión Soviética Ya desaparecida Fue un experimento sociológico Muy grande De casi un siglo Y es muy interesante Conocer la vida De personas que vivieron En este régimen Dice mi madre Me saluda Hola mamá ¿Qué tal? Me gusta el libro A ver si me animo Pues sí Ya te lo dejaré Es gordote Pero es muy bonito La verdad es que me ha parecido Como súper bonito Y son cosas que No sé Creo que A mí me gustan mucho Las historias de las abuelas De los abuelos De sus tíos De su madre De su hermana Y encima En una sociedad Pues que claro Que es tan distinta A la nuestra Por ejemplo Voy a coger la chuletilla Que me hice algunas notas Para comentar A ver Voy a ir un poco Voy a intentar ir Cronológicamente Uno de los capítulos Que es el tercer capítulo Habla sobre el braño Que es un juego Que define un poco A la sociedad soviética En ese momento La que ella experimentó Y que es muy interesante En el que Ella viene a decir Nos mienten desde el Estado Nosotros sabemos Que nos están mintiendo Pero vamos a fingir Que no sabemos Que nos mienten Y eso es un poco Que se repite A lo largo De toda la novela Este juego Ella lo va recordando A ver Belinda Dice Ay si yo también Le hice un par de años Las cenizas de Ángeles Y coincido en lo De que estaba más novelado O sea Me pareció mucho más novelado Y además La adaptación Que hubo en su momento Me pareció Como muy fiel Perdón Yo tengo que decir Que Como os comentaba La crítica Esa de que no cuenta Cosas importantes Es verdad Es verdad que No habla de política Ella en muchos casos Reconoce que es ignorante Pero sí que cuenta Cosas que son bastante Extremas Con muchísima Naturalidad Como por ejemplo La historia de su tío Que injustamente Lo acusan De algo que no es Y lo fusilan Eso es algo Bastante terrible Y luego está El hecho de que Ella Se enamora De la lengua inglesa Desde bien pequeña Desde que tiene 10 años Y cuenta Cosas relacionadas Con el hecho De viajar De ir a aprender A otra parte Que son muy sorprendentes Y de hecho Me han recordado Un libro Que editó Hace unos años Blackie Books Que tú mamá Te lo dejé Y te gustó Un montón Que me encantaría Recomendároslo Porque es una de mis Biografías favoritas Escrita por una autora Coreana Además Que ahora estoy pensando Que he grabado El tag de Yo leo Corea Y no me he olvidado Ese libro Pero que Por desgracia Está descatalogado Pero es una de las biografías Que me han gustado Se llama Sin tino y nosotros Ahora os digo De quién es Voy a hacer un inciso Sobre este libro Que es de Sukikin Que hay una escena Porque esta profesora Se infiltra En una universidad Norcoreana Para Para Dar clases de inglés A estudiantes O sea Estudiantes que son hijos De la élite Digamos De la élite De Norcorea Y muchas veces Hablan del hecho De viajar Como si fuera Una posibilidad Cuando es Algo que no podían Que no se puede hacer En Corea del Norte Y que no se podía hacer En la URSS Y esto también Por ejemplo Está en un montón De vigajas Cuando Ella Pues Empieza a dar clases Desde inglés A estudiantes Que vienen De Inglaterra A estudiantes Que vienen De Norteamérica Y a veces Hablan De la posibilidad Pues de que Vaya a visitar Londres O por ejemplo Está trabajando Cuando empieza Cuando empieza a estudiar Tiene un trabajo Como secretaria En la Casa de la Paz Y la Amistad Y su jefe Lo destina A Praga Y él le dice Pues ven a visitarme A Praga Y ella Sí, sí voy a ir Pero estaba claro Que es que Un ciudadano De la Unión Soviética No tenía permiso Para circular libremente Y eso es algo Bastante fuerte No pensar Que no tienes Un permiso Pues para ir De un lado a otro Pero es que Ni siquiera en tu país Porque En la URSS Que no sé si es algo Que esto se ha mantenido Ahora de una forma Burocrática En parte Como un censo Tenían una cosa Que es que tenían El pasaporte interno De decir Una persona Que vivía en Leningrado San Petersburgo ahora Tenía que tener El permiso De residencia En Leningrado Y no podía decir De la noche a la mañana Pues mañana me voy a vivir A Moscú O sea que tenía que hacer Todo un papeleo Y pedir un permiso Algo que si dices Yo ahora me quiero ir A vivir A Madrid A París O a Lisboa Pues puedo hacerlo Pero entonces no Y en eso sí que Esto me ha Es que me acabo De acordar De Citina y nosotros Que es Un pasote de libros Ay espera Lo han reeditado Es que estoy mirando En la página De Blackie Books Y ahora sí que daba Opción de comprarlo Ay que maravilla Pues me alegro un montón Pues sí sí Está reeditado Pues esta Esa otra biografía Os la recomiendo un montón De hecho Si os apetece Haré un vídeo Sobre biografías Escritas por mujeres Porque como es El de Autoras Octubre Y esa es una de las premisas Leer una biografía Pues viene al pelo Pues mira Me lo podría haber llevado Ayer de casa de mi madre Qué pena Bueno Sigo ¿Qué más tenía apuntado aquí? Bueno Antes de seguir Tengo que decir Que Si alguien quiere entrar Solo necesita Un micro Y una cámara Y yo Le copio En el chat Un enlace Para Poder Entrar A la reseña Yo ahí Lo dejo Simplemente Necesitáis Un micro Y una webcam Esto es un experimento Ya iremos haciendo más A lo mejor Hoy no he podido Convocar Lo suficiente Encima Tenía el lío De los enlaces Pero bueno Yo ahí lo dejo Otra cosa Que me ha gustado También muchísimo De Un montón De migajas Son por ejemplo Los recuerdos De la dacha Que una dacha Es una casa de campo Típica rusa Que tampoco No es que Os penséis Que es una segunda residencia Sino que Muchas personas Pues tenían Una casita A lo mejor De su abuelo Tal En el campo Donde iban Y tenían un pequeño huerto Pero tampoco Era una cosa Que dijeras Que a lo mejor Tenía la dacha Pero no tenía el coche Además Ellos tienen también Familiares Una de las hermanas De la madre Que vive en el Volga Y también hay escenas Cuando ellos van Ellas con su hermana Van a visitar A estos familiares A estos familiares Está con sus primos Y se vayan en el Volga Y no sé Me han parecido Como súper tiernas De hecho Hay un momento Y esto es igual Un poco de spoiler Pero no pasa nada Que el padre Porque además Tienen la dacha Cerca del golfo De Finlandia O sea Muy cerca De otro país Extranjero Se va a pescar Y no vuelve Y no vuelve Y no vuelve Y yo Al final sí que vuelve Y yo pensaba Este hombre Se ha puesto a remar Y ha llegado Hasta Finlandia Y ha dicho A la mierda El socialismo Y el comunismo Y lo más gracioso Es que hacia el final Del libro Ella tiene este mismo Pensamiento Sobre su padre Su padre de hecho Muere cuando ella Es muy joven Muy pequeña Y de una forma Bueno Sabe que Ella sabe que Se pasa un verano enfermo Que algo a su padre Le pasa Que además Que su padre Es bastante mayor Que su madre Y su madre Ella creo que La tiene un poquito más No sé si ya Cuando tiene 30 Y tal Y era una hija Que por parte de su padre No era deseada De hecho Cuando ella nace Él desaparece unos días Indignado Porque no quería Esta hija Pero su madre Se empeñó Y bueno Su padre pues Muere cuando ella Todavía es muy jovencita Y tengo que decir Que es un momento Como muy doloroso Y de los más Dramáticos Aquí dentro Y creo que es como Me parece súper increíble Y lo más Increíble Es que Tiene muchos problemas Para conseguirle al padre Una cama Donde puedan Atenderle Pero es que Esto en países capitalistas Salvajes También sucede Porque si no tienes dinero No tienes cama En fin Que no sé si Alguien de los que Hayan leído Un montón de mi hajas Estará de acuerdo con esto Pero es un capítulo Durísimo Voy a beber agua Porque es que estoy Voy en plan metralleta Ah ¿Qué más? Otra cosa Que también me ha fascinado A mí me ha gustado mucho La personalidad De su madre No sé si estaréis de acuerdo Que es una mujer Comunista Convencida Que ella suele decir Que claro Su madre Ha nacido Con el comunismo Con la creación De la Unión Soviética Y es como No sé Es que su madre Es comunismo Su madre Es estado opresor O sea Realmente es verdad Que Lo que ella describe Es una sociedad Que El estado Lleva de la mano Y su madre Parece que encarna eso Y cuando ella está hablando De que se va a Estados Unidos Que no es ninguna cosa Que no se sepa También es una forma Como de huir De su madre Y una cosa De las que me parece Muy curioso Es que su madre Es médico Es alguien Súper recta Trabajadora Muy seria Y se escandaliza un poco Porque la mayor Le sale Le sale actriz Que al principio Está súper en contra Y luego la pequeña Empieza a estudiar inglés En vez de hacerse médico Y luego encima Se casa con un norteamericano Que al final Es una treta Para poderse escapar De la Unión Soviética A ver Belinda comenta El capítulo de la muerte Del padre Me pareció tristísimo Y como se entera De su muerte Qué mal Es verdad Esto sí que no Es verdad Que Que tiene un Que se entera Por teléfono De la muerte Y de su padre Y no deseo Que nadie se entere De la muerte De un familiar De esa forma Pero sí, sí Es muy, muy triste Pero así tampoco Explica las cosas Gorojoba tiene Un estilo En que no explica Las cosas malas Que le han sucedido Con este Extra De dolor Y de sensacionalismo Como para que Como recalcándote Que Que sufrió muchísimo Y que lo pasó muy mal Eso también Me ha gustado muchísimo Otras cosas Que he apuntado aquí Muy curioso Porque ella A pesar de ser estudiante De filología inglesa Que eso me ha parecido Como curioso No habla mucho De escritores ingleses Y Y sí que habla De autores rusos Como por ejemplo Turgenev Que Turgenev Si no la habéis leído Decimonónica Maravillosa Autor Imprescindible Mucho menos conocido Que Dostoyevsky Y que tal estoy Pero Que Tolstoy Yo tendría que dejar De decirlo en ruso Porque parezco Una mamarracha Y es un autor Y es un autor Que vale muchísimo Muchísimo La pena Que escribe Maravillosa O sea Son Son como novelas Más frívolas Sobre la aristocracia Sobre la vida contemplativa En el campo Y tal Muy clásicas Tenía una profe de ruso Que de hecho Encontré el otro día En casa de mi madre La libreta de ruso Y un día La traeré Y la leiremos juntas De literatura rusa Que a ella le parecía Que la troika De novelistas Del XIX Eran Tostoyevsky Tostoye Turgenev Pero yo creo que Turgenev Se lee menos El cuentista Era Cheja Y el poeta Era Pushkin Evidentemente Aparece Pushkin Que Pushkin Hay una anécdota Súper Graciosas Ay Belinda me alegro Bueno Belinda dice Que Nido de Nobles Lo leí gracias A tu batalla de favoritos Nido de Nobles Es Espectacular Me alegro mucho De que lo leyeras Te lo agradezco Un montón Es que es maravilloso Que iba a decir Hay una anécdota Bueno Hablan sobre Pushkin Porque dices En que biografía rusa No sale Pushkin Es como Si aquí En una biografía No mentáramos No sé A Cervantes O algo así Bueno Yo que sé Pero hay una cosa Muy curiosa Leí un libro Que no lo terminé Pero que me leí Una buena parte Que se llama Terror y Utopía Es denso Este lo saca Acantilado Y es un profesor Anelman Que hace un estudio Sobre un momento Súper concreto De la Unión Soviética Que es el año 1937 Sobre Moscú 1937 Es plena purga O sea Es pleno momento De Stalin Matando a gente Y Pushkin Siempre ha sido O sea Pushkin Murió En un duelo Quiero decir En realidad Era súper Era súper Aristócrata Súper purgués O sea No es Nada Obrero No es Símbolo De comunismo En absoluto Yo no creo Que tuviera Es que vamos Ningún atisbo De socialismo En ninguna De sus Obras Pero el régimen En ese año Se apropia de él Lo hace suyo Hace como Una nueva lectura Y de hecho Incluso hace En el Día Nacional De Pushkin Empieza en el 1937 Bueno Me acordé mucho De eso Mientras lo leía Y el libro En cuestión Os lo dejo También Aquí En el chat Es denso Pero es potente Y es muy interesante ¿Qué más tengo? Ah Otra cosa Que me ha parecido Muy chocante Pero que no es Tan disparatada Es el tema Comida Es el tema De las tiendas Estas Que solo tenían Para extranjeros Con las cosas Así más gourmet Con toda la literatura Sin ningún tipo De censura Y que le fascine Que va Explicando Que le fascinen Cosas de comida Que nos puede parecer Como súper simples Que ahora No Recuerdo Nada Pero Por ejemplo Cuando está Con los estudiantes Norteamericanos Que les ponen A ellos En la cafetería A la comida Y tal Y ellos se quejan De que está muy mala De que no sé qué Y ella no sé cómo Acaba comiendo un día En la cafetería Y piensa Esto es manjares Que si nata Que si no sé qué Y dices Hostia Qué cambio Qué extremos De uno al otro lado Claro Es que tiene que ser Muy loco Hacer cola Para comprar Todo Incluso hasta el punto De que la gente Si ve un cambio Encerca de una tienda Se ponga a hacer cola Sin saber Qué es lo que va a traer Pero Evidentemente Pues no No podemos experimentar esto Habrá que explicar Habrá que preguntarles Ahora a nuestros Queridos amigos Ingleses Porque El tema de Este tipo de Abastecimiento Reaccionado Pues no lo hemos conocido Y ojalá Nunca lo conozcamos Está claro Y Eso Me ha hecho pensar Estoy yendo Como súper rápida En una serie Que se llama The Americans Que hay Si no la habéis visto La tenéis que ver Porque es maravillosa Pero hay Hacia las últimas temporadas Sale Rusia Más o menos No en esta época Un poco más tarde Como mediados Desde los ochentas Y salen este tipo De tiendas Donde ves que hay Pues estantes vacíos Y a lo mejor Hay como Una cosa de cada Y que la gente Hace cola Y que la gente Pues un poco Hace Bueno Hace sus chanchullos ¿No? Pues A lo mercado negro De hacer regalos O de hacer Y de eso Tengo varias anécdotas Teníamos en la uni Una compañera Esto era muy fuerte Nosotras Yo pensaba Es que esto Es muy fuerte Esta compañera Era hija De alguien Que era mafioso Así de claro Que era mafioso La familia procedía Creo que De Georgia Y Para que las dejaran Entrar en el colegio Y ya no había La Unión Soviética En Moscú Creo que el padre Le regalaba al profesor Un televisor O algo así Porque claro Imagino después De que cayera La Unión Soviética Pues tampoco Aunque haya cosas Que se hayan Solucionado aquí Tuvieran una crisis Brutal Una recesión Y el mercado negro Y los chanchullos Pues continuarían Y me hace Muchísima gracia Esto Porque es lo mismo Que hace El amigo Que viene A Bueno El rollete El noviete Que viene a intentar Que Elena No se vaya Del París Y la invita A un restaurante Georgiano Donde ella Jamás podría haber Entrado Y le regala Un paquete De tabaco Al portero Y dentro Con un poco Con dinero Es que esto Me parece Increíble Me parece una cosa Extrema Pero no sé Me ha parecido Súper curioso Todo lo que Es que me he leído El libro Súper encantada Y lo bueno Que tiene Es que como Tiene estos capítulos Que son relativamente Cortos Aunque es un libro Bastante largo Pues tú puedes Descansar Y luego retomarlo Lo puedes combinar Y no se te hace Para nada pesado Y tiene Muchísimas cosas Que se pueden comentar Y que se pueden Debatir Os lo recomiendo Muchísimo Además Lucas Vilavecchia Que es el editor De Gato Pardo Me dijo Que era de sus Favoritos Del catálogo De ellos Y además Estará en el canal El día 4 de octubre A las 7 y media Mañana hay un juego De editores Y luego vienen Dos más O sea No paramos En fin Me gustaría Que me dijerais También un poco Que os ha parecido Que cosas os han gustado Si es la primera vez Que leíais Un diario De autora soviética Hice un vídeo Recomendando Los otros Que he leído Que también Os lo dejaré Más abajo A ver Lo puedo recuperar Por aquí Ya que estamos Y ahora haré Un repaso También De fechas Un momento A ver Que no me Que no me equivoque Porque yo A la que me desconcentro La lío Bastante A ver Tengo que decir Que Si veis esta foto Que es Elena Con su madre Por cierto Si vais a la web De la autora Que también Os la puedo poner Tienen un álbum Completísimo De fotos De Ella con su madre Con su hermana Marina Es muy Es muy 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 guay A ver Donde encontré Yo La web Oficial Del autor Que la voy A poner Aquí A ver Esta Bueno Era Elena Grojava .com Muy difícil No era Y el de Russian Tattoo Pues aquí También te explica De que va A ver Vamos a leerle De que va A ver si la puedo Conseguir Ah bueno Dicen en la web De la autora Que esto es Un coming of age No sé si estaréis De acuerdo Si estuviera novelado Podría ser un Bildus Roman Perfectamente Y el de Russian Tattoo Habla sobre La inmigración A Estados Unidos Que además Ella se casa Con un chico Que le gusta Pero que tampoco Está súper enamorada Y él mucho menos Y de hecho Le hace este favor Que yo flipo Porque él tiene que ir Tres veces al país Cuando se conoce Y dos veces más Para conseguir Sacarla O sea Me parece increíble Que alguien pase Por todo eso Por hacerte este favor ¿No? Ella se va a Texas Pero además Luego esa relación rompe Y luego conocer Que es Su marido En la vida actual Y con quien ha tenido A su hija Pero me imagino Que ese momento De verse ella sola Que en un país Totalmente diferente Extraño Donde no puedes Contar con los tuyos También tiene que ser Una experiencia Bastante Bastante Heavy Y bueno Yo si no tenéis Ningún comentario A hacerme Creo Que Mucho más No puedo añadir Porque ya Lo demás Es que son detalles Pero vamos Es que le clava Un cinco estrellas Como Como una catedral El final Es muy emocionante Los capítulos finales Son muy emocionantes Porque claro Tú sabes Que ha salido del país Pero como La burocracia soviética Le empieza a poner Tantísimas trabas Pues Te quedas así Un poco Como diciendo Madre mía O sea Lo va a conseguir No lo va a conseguir Si lo consigues Pero una vez Estás leyendo Pues te parece como No sé Es un momento De tensión Muy muy guay Y es lo que venía A deciros Estoy viendo Que en su web Hace como Una especie De Guías de lectura Que son artículos Que ella Ha escrito Bueno yo os recomiendo Que entréis en En su web Porque tiene como Muchísima información Y eso está muy guay La verdad es que El otro día Que me alegré muchísimo Al ver que no estaba muerta En fin No sé No sé A veces Confundo Y mezclo las cosas Con una facilidad Pasmosa Bueno amigos Yo De verdad Si no tenéis Nada que añadir Nada que preguntar Paso Coger la agenda Para recordaros Todas las citas Para comentaros Lo que se viene un poco Aunque esto Creo que no debería hacerlo Porque es como que No sé Me cargo la sorpresa Pero bueno Es que soy muy mala Dando sorpresas Soy malísima Bueno Mañana Que voy a generar Un nuevo enlace Tenemos a las siete y media Es jueves Los jueves Tengo directo A la editora De Rachberg Rayo Verde Laura Huerga Que es una editorial Que edita Tanto en catalán Como en castellano ¿Qué más tenemos? Yo tengo cosas Hasta noviembre Pero las voy dosificando Porque si no No tiene gracia Ninguna Luego tenemos El día 4 Que es lunes A las siete y media Estará aquí Lucas Vilavecchia Que es el editor De Gato Pardo Que es esta editorial Maravillosa Que tiene a Bárbara Pinn Tiene cosas De Elizabeth Taylor Bueno El catálogo Es una maravilla Luego El día 7 Que es jueves A las siete y media O sea Dentro de una semana Están aquí Las afueras Que también Es una editorial Fantástica Luego pasamos Al jueves Día 14 O sea Dentro de dos semanas Pasado ya El puente patrio Estará con nosotros Neus Gutiérrez Que es una youtuber Que tiene un canal Que se llama Si libros no soy nada Y tabela Neus Que vale mucho la pena Sobre todo si os gusta La literatura romántica Yo Haremos un verdad O reto Que ya está preparado Tengo Después El martes Día 19 De octubre Que esto me hace Muchísima ilusión Pero muchísima ilusión Porque es un nuevo formato Ay, esperad Que veo aquí Berlinda Que me dice Perdona Yo dije que justo Me han llamado Por teléfono Que desastre No te preocupes No te preocupes Porque esto es como Muy experimental Reseña en vivo Experimental Tranquila Como digo El martes Día 19 Los organizadores De leer autoras Van a estar con nosotros En un nuevo formato Que se llama Juegos reunidos Donde todas las preguntas Son retos Que yo sé Que esto Os gusta Y además Dos de ellas Vuelven Porque son Isa Yanis Y Carla Batallé Y además Se les une Laura Soriano Que es la tercera De este trío El jueves 21 Viene la traductora Nuria Molines Galarza Que ha traducido cosas Como os lo digo ahora Por ejemplo Yo pinté el bigote Yo pinté el bigote A Stalin Que era otro de los libros Que os proponía Para esta lectura conjunta Y que voy a leer Molines Galarza Pero os digo Que más cosas ha traducido Porque es que Nuria tiene que estar En más de una casa Sin nosotros saberlo Ha traducido mucho Para Contraescritura También ha traducido Para Alfa de Cae Como puede ser Elegía Parasita De Kimmelet Conversaciones sobre la escritura Dursla Caleguin También en Periférica Que más Que más A ver que otras editoriales Ha hecho audiovisual Tiene cosas en Errata Naturae Como Una vez camines Sobre la suave hierba Tiene cosas en Jekyll y Hyde Bueno Y además En pretextos Además es intérprete Que esto es muy interesante Y hasta aquí teníamos Las citas Pero os anuncio Una Ya que habéis estado Hasta el final Que es El día 25 de octubre Que es lunes O sea No paramos Tendremos a Otra booktuber Muy conocida Que es Raquel De la pecera De Raquel Tengo muchísimas ganas También tengo la entrevista Preparada Ese canal Me gusta mucho Yo no sé si vosotros Lo veis Pero vamos Estoy súper Súper encantada Que cosas se vienen Tengo que subir Un vídeo Porque lo puse Por Instagram Pero quizá Igual no me seguís Por allí En octubre Parón De lectura conjunta Porque Voy a hacer el bingo De Leo Tora Si estoy a tope Con eso Pero sí que quería Proponeros Para noviembre Que votéis Que entre todos Elijamos un libro Y las opciones son Dentritas De Calia Papadaki En automática La voz dormida De Dulce Chacón O A de adulterio De su Grafton Que además Marta Marne Que ya la tuvimos Aquí en el canal Dijo que si Salía este Lo releía A ver si luego La podemos liar Para que venga A la reseña participativa Y entre Bueno Pues aquí Hasta aquí El vídeo Hasta aquí la reseña Muchas gracias Por verme Por unirte Nos vemos mañana Espero Que más Tengo un coffee Por si queréis Contribuir con el canal Me ayudaréis A pagar El Componente técnico De cámara Luz y micro Y Estoy pensando En más cosas Pero ya las iré Anunciando Porque si no Todo de golpe Es demasiada Información Así que nada Os mando un beso A todos Os espero a todos Mañana Espero que mañana Podáis venir Que yo pase bien El enlace Y ya está Mañana nos vemos Un beso a todos Y gracias como siempre Por apoyar Directos de literatura Hasta luego Y ahora le doy A finalizar Transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!